Buenos días a todos, voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en Oppo A40. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego de aquí, de Ajustes, seleccionamos la pestaña Notificaciones y Barra de Estado, luego de aquí seleccionamos la opción Barra de Estado, la primera de aquí, y aquí tenemos la opción de Porcentaje de Batería, podemos aquí colocar el porcentaje dentro del icono, al lado del icono, o quitarlo de la barra de estado, también podemos cambiar el estilo de batería, como ves. Bueno, después de configurar la opción, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!